La pasiva, la cadena gastronómica más importante de Uruguay, llegó a la zona norte. En la pasiva, todos los productos tienen un sabor único, como los chivitos, los panchos, la fainá, o la tradicional pizza de muzarella por metro, con el inconfundible sabor ahumado de la leña. Encontranos en Avenida del Libertador 13100, Esquina Pasteur, Martínez. Delivery 4793 8146. La pasiva, la mejor calidad al mejor precio. Creo que con este convenio salimos beneficiados todos, desde el partido, en donde va a tener un espacio de mejor calidad de infraestructura para que los chicos de los colegios puedan desarrollarse. Para colegiales, que consiguió un predio más cerca del lugar donde ellos estaban y más grande, donde van a poder duplicar el espacio. Y para nosotros también, nosotros tenemos cuatro hectáreas y esto es casi un hectárea y media más, lo que nos permite poder seguir creciendo como institución dentro del partido. Bolívos es un club que tiene 87 años y se dedica especialmente a rugby y hockey. Entonces, contamos hoy con dos canchas de rugby y una de hockey sintética y 1500 socios. La idea es acá, en este predio, hacer una cancha de rugby sintética avalada por la IRB, que es la institución que nuclea el rugby internacional, y después hacer una cancha de hockey sintética. Es como un círculo vicioso, si vos tenés un espacio donde los chicos no pueden llegar porque no tenés lugar donde alojarlos o donde entrenar, y no hay lugar en las canchas para poder desplegar su juego, no podés crecer como institución deportiva. Esto nos permite, sí, crecer, crecer tanto socialmente como deportivamente, porque vamos a tener más espacio para que los chicos puedan jugar y desarrollarse deportivamente. No, para nosotros es fundamental, es poder empezar una etapa nueva en el club. El gran drama de colegiales histórico es la superficie, es el espacio. Es un club con mucho más gente, actividades, crecimiento, que el espacio físico que la alberga. O sea, el cuerpo siempre nos quedó chico. El predio está pensado para que las divisiones inferiores entrenen y fundamentalmente jueguen los partidos. Por eso el convenio se incluye de que tenga las dimensiones y todo lo que pide AFA para que se pueda desarrollar el fútbol. Sí, para mí un día de mucho festejo, una gran manera de terminar el año. Hemos logrado, creo que un beneficio para todos, para la comunidad en general, para dos instituciones históricas y muy valiosas como son Colegiales y Olivos. El esfuerzo de todos, la generosidad, el diálogo puesto al servicio de lo que era un campo deportivo que estaba postergado, terminemos con un campo deportivo mejor y sintético, un nuevo campo deportivo casi de dedicación exclusiva para colegiales, lo que les va a permitir a ellos crecer y crecer en el barrio. Particularmente en este campo deportivo, el beneficio es que va a ser completamente sintético, una inversión que va a hacer el Club Olivos y nos va a permitir eso que durante la semana hasta las 6 de la tarde, 17 instituciones del barrio y de la zona puedan hacer deportes acá. Del lado de Colegiales, el predio de la U23, prácticamente de dedicación plena y exclusiva, salvo que lo pidamos en algún momento, pero ellos van a poder proyectarse ahí, duplican su superficie, en definitiva todos, la comunidad, las escuelas, Olivos y colegiales salen beneficiados.